Como este es un acto también solemne y la inmensa mayoría de nuestro pueblo es cristiano el Padre Numa nos va a dar una oración de bendición a todos nosotros Queridas hermanas y hermanos, digo esto con mi voz entrecortada de alegría como entrecortada estaba mi voz el día que vi salir de aquí el cuadro de Bolívar y Chávez pero hoy es de alegría ¡Gracias! ¿Y por qué la alegría? Porque es la alegría del pueblo es la alegría del pueblo que se sintetiza en dos símbolos tan fundamentales por eso hoy yo vengo, me invitaron a dar una bendición eso es lo que voy a hacer una bendición, seguramente muchos dirán que viene a bendecir este los que me critican, los que me adversan hoy vengo a bendecir a un pueblo que se volcó ese 30 de julio con una sola voz en grito que le salía del corazón venimos a pedir la paz como un cristiano y un sacerdote alguien que se ha hecho pastor del pueblo para caminar con el pueblo puede negarse a bendecir la paz que pide todo un pueblo si es un don de la humanidad es un don de siempre desde antes que existiera el cristianismo desde que el hombre respiró por primera vez el aliento de Dios desde que el hombre tuvo por primera vez raciocinio ya entendió que la paz era una virtud era algo trascendente que lo hacía vivir feliz con su semejante así que bendecir quiere decir que Dios pronuncie una palabra sobre alguien sobre un grupo sobre un pueblo sobre un país benedire que Dios diga cosas buenas y eso quiere decir bendecir y yo hoy mi bendición quiero que sea primero para el pueblo para todo el pueblo para todos para todo el pueblo venezolano para los 30 millones de venezolanas y venezolanos para los que no pudieron salir aquel día porque estaban secuestradas sus libertades injustamente y para los 9 millones 89 mil 320 que salieron ese día yo sé que son más seguramente que salieron a decir queremos la paz para ellos quiero expresar hoy mi bendición y para estos 545 constituyentes diputados de la asamblea nacional constituyente para que Dios los ilumine para que Dios les dé la sabiduría necesaria para que escuchen siempre al pueblo como decía Monseñor Angeleli el obispo mártir de Argentina hay que vivir siempre con un oído al evangelio y otro al pueblo así los invito ustedes son instrumentos de hoy en adelante para la paz para consolidar lo que ha faltado por consolidar en esta lucha de sueños que el pueblo se ha trazado ustedes son hoy eso cito a Monseñor Romero cuando dice es Dios que se vale de los hombres y de las mujeres esos hombres y mujeres son instrumentos de Dios para salvar para amar para dar aliento para dar esperanza esos son ustedes constituyentistas hoy diputados de la asamblea nacional constituyente esos son hoy hombres y mujeres de Dios para salvar para amar para dar aliento para dar esperanza para legislar en favor del pueblo como pueblo y como representante de ese pueblo que está afuera y de ese pueblo que está en toda Venezuela yo les digo tengo una gran esperanza en ustedes cuenten con mi oración con mi mejor deseo con mi humilde apoyo como cura de barrio porque eso es lo que he escuchado por estar en el barrio por vivir pateando calle de un lado al otro eso es lo que he escuchado del profesional pero también del hombre o de la mujer más humilde del chichero del que trabaja en el último rincón de una callecita escondida de un barrio del bodeguero la paz como un himno la paz se ha convertido en un himno de los venezolanos lamentablemente hacia afuera del país hay gente interesada en decir que eso es mentira y en ocultar nuestros sueños de paz no los han querido ocultar es imposible ocultar la verdad y los sueños de paz que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y que la paz de Cristo el Dios de la vida el Dios liberador el Dios que camina con sus pueblos en esta lucha esté siempre con ustedes Gracias Padre Numa por esas hermosas y significativas palabras Gracias Padre Numa Gracias Padre Numa